Otra vez, sí, otra vez, cada uno de nosotros vio lo que quiso ver en la tertulia de Andrés Manuel con la plana mayor de Milenio y les contamos lo que nosotros vimos. Las niñas bien de México nos sentimos ofendidas por el video que Andrés Manuel niega, pero dice parecerle bien. Por otra parte, Dragon Ball tuvo un desenlace favorable para los políticos mexicanos. Los independientes y sus estrategias le salen contraproducentes. El señor Putin va a vivir para siempre y mientras va a gobernar Rusia. Y para cerrar, Felipe nos quiere mostrar su misoginia con el puente de Florida. Vámonos pues. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. ¿Qué hubo le banda? Regresamos en esta su semana sesenta y dos. Y, y, y estoy bien emocionado, güey. Bueno, Felipe nos acompaña. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, hola. Porque este segmento fue rápidamente atendido y patrocinado por nuestro amigo Héctor Farfán. Ahora sí, nuestro compota BF. Arroba Perejil Gato. Arroba Perejil Gato que nos, bueno, te engañó a ti. Yo no recuerdo haber leído eso, pero el vato nos sigue. Dice, desde Mérida para que siga el tren. En Twitter, soy arroba perejil gato. Díganle al Sixto que recomiende libros que le ha completos. Quedó mal con Saramago. Un abrazo. No, no, para mentarle la madre al Sixto. Está bien, está bien. Se vale, güey, se vale. Que nos donen. Mientras nos donen, aquí está. Mientras nos donen, mi jefita también aguanta, vara. Este. Y puede ella también soportar algunos improperios ahí. Mientras done. Mientras done, ¿eh? Si no dona, pues, si ya. Mi jefa no aguanta ni madre. Mi jefa. Como la de la Jean, con mi jefa no se muere. Y pues. Con mi jefita no, porque es diferente. La mamá de uno es diferente, dijo. Ah, sí, sí. O sea, todas las demás viejas, uno sí los puede hacer. Cuanta mamá se le ocurra. Pero la mamá de uno, eso es diferente. Es diferente. Y pues, muchas gracias. Chau, la neta, yo me sentí bien feliz porque el. Pues, se siente como que valoran el trabajo de uno. Apenas ayer, apenas en la grabación que hicimos y subimos anoche. Ayer viernes, ayer viernes, hoy, hoy es sábado. Hoy es sábado, este, fue cuando la primera vez que, que pues, los, los, los empezamos a extorsionar apenas, ¿eh? Y ya respondió uno. Así es. Pues mejor, hágale caso a él también. Él, él está consciente, es una persona que sabe que es mejor pedir donaciones. Que anda robando. Que anda robando. Él no quiere ser víctima de un robo y por eso mejor. Entonces, este, se sintió muy bien que, que valoraran el trabajo de uno, de uno, de, de dos individuos, a veces cuatro, a veces ni uno, porque a veces no nos presentamos, pero, este, pues va a pasar. Una semana, tres semanas hemos estado aquí. Nunca. No te creas, no, nunca hemos faltado, ¿verdad? No hemos faltado. A veces nos extendemos hasta diez días, pero, como, como, ni celebramos ni madre. Aquí hemos estado en Navidad, en Año Nuevo, ahora vamos a estar en la Semana Santa. Aquí nadie se ausenta, a lo mejor el 10 de mayo sí nos ausentamos, pero, nomás ese día. Nomás. Y, este, pues, pasó a la historia, Héctor Farfán, alias Perejil Gato, como el primer donador del tren. Yo recuerdo que alguna vez lo mencionamos y yo dije que era de Guadalajara, creo, tengo, tengo, este, esa sensación. No nos desmintió, no nos desmintió, pero bueno, ahora dice que es de Mérida. Que ese, ese acento es el más complejo para mí de entender, güey. Dice que es de, dice que es de Mérida. A ver, un día que nos eche un audio ahí por el WhatsApp, que nos pide el número. Mis hermanos nacieron en Mérida, fíjate. ¿Tus hermanos de sangre? Hermanos, 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 Ernesto y Katia. Órale. Nacieron en Mérida. Y el cabezón, yo salí más cabezón, no sé por qué. Tú naciste en Oaxaca. Ah, pues tú tienes origen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú naciste en la CDMX? Sí, nací en la CDMX. Ah, cabrón, descubriendo aquí el turbio pasado. No, ya lo hemos comentado aquí. No, yo no lo sabía, yo pensé que habías nacido en Chihuahua. No, señor, en la CDMX. Esa vida de tratamundos. Bueno, pues ahí, este, un saludo a Mérida. Y qué bueno que les gusta lo que hacemos y que, y que deciden fondearlo. Y, 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 pues ya vamos a empezar con la grilla esta que, que traemos, güey. A mí me divirtió mucho, me fui muy feliz viéndolo. Pero, pues, cada quien vimos lo que quisimos con, con la comparecencia que tuvo Andrés Manuel ante la plana mayor de Milenio. Ante, pues creo que lo que más le gustó a la raza fueron las caritas de Carlos Manni. Pero, fuera de eso, pues hubo mucho material que, que la raza, pues no. Pues cada quien me comentó lo que, o sea, yo creo que a nadie le cambió el sentido de lo que traía ya. Ya había habido un, un ejercicio así en el 12, ¿no, güey? En el 2012. Simón. Pues, en el 2012 existía todavía, en el 2012 todavía existía tercer grado, güey. En tercer criado, Simón. Ahí era, y esa vez la raza decía, Ay, con Andrés Manuel parecen perros y se le van a poner como gatos a, a Peña y a, y a Josefina, y no. No, a Josefina fue la que más atoraron. Yo me acuerdo que a Peña también le, le, lo pusieron ahí en. Nomás no le besaron los pies, ¿por qué? En conflicto. Porque eso es grande. La verdad es que cada quien viene lo que quiere ver, güey. Yo era peñista y decía, ¿cómo se atreven estos pendejos? No, no. Yo andaba ahí bien ofendido. No, no, pero lo de Peña sí, yo creo que tú eres el único ser humano que no vio, que no vio, este, la adulación. Ahí fueron más fuertes con, con Josefina que con AMLO. Eso sí, yo me acuerdo. Pues yo recuerdo que, que pusieron en, en entredicho a mi Peña y, y mis redes también decían que. No le, por ejemplo. Lo estaban tratando mal, güey. Por ejemplo, no le preguntaron nada a Tenko. Bueno, es que tú, güey, tú ya como analista, güey. Tú ya como un vato estudiado con criterio, güey. Pero la racita de, de bronce, güey. Quería ver ahí que este, o sea, ellos pensaban que iban a verlos ahí. Oiga, qué hermoso es usted. Así como ya, pasó ya cuando fue presidente. Y no, y no fue así, güey. No, no, güey. Sí le preguntaban y le interrumpían, güey. Habría que verlo en YouTube. Carlos Marín mismo, güey. Cuando, no recuerdo qué pasó, que entrevistó a Peña en no sé dónde, güey. O sea, lo, lo entrevistó en un lugar intermedio, güey. En un viaje a China en el que andaba Peña, güey. Que viajó ocho horas Carlos Marín. Y lo estaba interrumpe, interrumpe, impendejeando casi, güey. Sí, sí, sí. Ahí se le puso de muchos huevos. Eso sí me acuerdo. Ahí estábamos bien ofendidos los preistas. ¿Por qué, cabrón? Hasta este pinche pelagato ya nos anda insultando. Aunque también recuerdo al Marín cuando... Que eran las épocas cuando se decía que ya estaba arreglado con el pan, ¿no? Con el pan de Margarita. Este, aún recuerdo en el 2012 que a Marín ya me lo andaban linchando en la vía pública, güey. Que hasta le escupieron, no sé si te acuerdas. Cuando andaba bien caliente en los ánimos con lo del 132. No, fue y se metió en un mítinio de Andrés Manuel. Es que... Bueno, pues sí, el vato quería esa escena donde me lo anduvieron maltratando. En el pastor alemán, digo, Ricardo Alemán. Fue y se metió a un mercado de los perreístas de en ese entonces, ¿no? Que eran pejistas, güey. Y alguien por ahí lo reconoció y le rayó su madre, güey. Una persona o dos. Y el vato escribió una columna, ¿no, güey? Esa que, ah, qué pinches agresivos. Y que la había temido por su vida, güey. Como si a él lo pudiera reconocer alguien. Entonces, Marín, cuando vio una movilización de estas de 132 y dijo, no, de aquí soy. Y eran así unos días antes de la elección, ¿no, güey? Sí, sí me acuerdo que era. Y él fue y se metió ahí en medio y con su camarógrafo, pues ya sabes, güey. La clásica. Pero sí se vio dramática la escena, güey. Yo aún veía con menos criterio las cosas y decía, ah, este vato me lo van a agarrar a vergasos ahí. No, no, pues sí lo pudieron agarrar a vergasos. Sí se puso agresivo a la raza, eso es cierto, güey. Pero pues es que eso iba a pasar, güey. Si Andrés Manuel va y se mete a una pinche... Esto es Margarita. Es donde yo creo que más lo pueden detestar, güey. Pues sí, güey. Oye, pero bueno, el contenido importante, güey. Yo vi, recuerdo, traigo bien presente lo de las consultas, lo de la corrupción, el aeropuerto y lo de la sociedad civil que le genera toda la pinche desconfianza del mundo, que le genera más confianza una jeringa tirada en baño público que el IMCO y que mexicanos primero y supongo que a esa se refiere. Pues sí. Supongo que a esa se refiere. ¿Qué piensas, amigo, Felipe? Pues que está mal, no te quedas. Este... Pues mira, con respecto a eso yo creo que hay... Como tú dices, güey, son... Cada quien vio lo que quiso ver. Igual pasó en 2012, me acuerdo. Y ahí sí, pero ahí sí yo me acuerdo que hubiese andado en Facebook. No, es que tú, y que... Ya viste, qué bueno, que... Este... Y aquí pues yo sí estuve leyendo tweets, ¿no? De hecho yo leí tweets en la mañana y yo ni sabía que iba a estar el milenio y en la mañana leí tweets. Vi un cachito de la entrevista. Y sí, güey, pues los tweets... O sea, a esta manera no le cambia el... El sentido de la votación a nadie. El sentido de la votación a nadie. A nadie, a tres personas creo, patro. Tú eres el que cree que existen esos swingers en el voto. Yo creo que existen entre la... Bueno, entre la derecha, güey. Entre PRI y PAN. De la izquierda no... No hay tanto, güey. No, no, por eso. Aunque bueno, cuando los operadores pristas no encuentran acomodo en el PRI, el partido al que más fácil se pueden ir es a Morena, güey, porque ahí es donde pueden seguir empleando. No, no, pero eso no es voto swingers, es voto corporativo. Sí, ese se mueve. No, no, pero el voto ciudadano, el voto swinger, o sea, no va a ir de derecha a... A izquierda. A AMLO, güey. O sea, puede ir de... De PRI a PAN o de PAN a PRI. De PRI a PAN o de PAN a PRI, como... Dependiendo, ¿no? O sea, va a ser voto anti-AMLO y voto pro-AMLO. Eh... Y en ese sentido de voto anti-AMLO, voto pro-AMLO, no creo que esta madre le haya cambiado el sentido a nadie, porque aparte, pues fueron puros lugares comunes, güey. O sea, ese tema de que las libertades individuales ya está más que hablado con AMLO, güey. El vato no cree en eso, güey. Y los que se lo perdonan, se lo perdonan, y los que no se lo perdonan, no se lo perdonan, y ya. Y hay raza que se lo perdonan y de todas maneras... Que no se lo perdonan y de todas maneras vamos a votar por él. Ya estás definido. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí sabes... ¿Por qué dices yo creo, güey? ¿Por qué dices yo creo? ¿Por qué no dices un rotundo sí? No, puede pasar cualquier cosa, güey. Pues me pueden atropellar ese día. Bueno, si llegas vivo a la elección, con facultades... Si estoy en el país, porque, por ejemplo, la última gobernadora, pues, andaba yo no en el extranjero, ni pedo. Andabas en Múnchen o en dónde, güey. En Suiza. Bueno, es el extranjero, güey. Sí, es el extranjero. Mira, güey, yo lo que vi, uno, fue... Yo creí que le había ido bien, güey. Porque en términos generales... Bueno, para empezar, pues, la entrevista fue muy vista ahí en las redes. O sea, como ya la streamean en vivo, pues ya... La streamean en Face y en las redes, pues ya la gente a la ve. Antes que nomás la pasaban en Milenio, pues a lo mejor no. No, porque yo no sé cómo le hacen... Si en la tele abierta hay Milenio, ¿no? Los que tenemos cables sí tenemos Milenio. Sí, sí hay. Sí hay. Bueno. A grosso modo, lo que la raza quiere ver para que digan que a alguien le va mal o bien, es que lo dejen tartamudeando. O que lo vean gritando. Si no lo ven gritando y no lo ven tartamudeando, pues ya le fue chingo. Que en ese sentido le fue bien. ¿Eh? En ese sentido le fue bien. Porque los que se emputaron fueron los entrevistadores y no nada más Marín. O sea, Marín hizo... Pues que así es el vato, güey. Porque es un vato muy estridente, güey. Así es el vato, no respeta nada, nada le gusta. Una mierda, güey. En pocas palabras, güey. Pero el otro güey, el Puig. Puig. Puig, ese güey. Y el... Silvajerso. Y el Silvajerso, güey. Y la Morrita, que también... Haz de cuenta que fue la Lili Tellez de la otra vez, güey. Pinches preguntas. Este... Yo no la conocía de la tal Azucena, güey. Emputados también estos güeyes, güey. O sea, queriéndolo sacar al vato, güey, a sus casillas. Por eso, güey. Porque sabían, mira. Las respuestas en contenido, ¿qué, güey? Eran lo mismo de siempre, güey. Y a la raza le terminan valiendo verga, güey. Y a la raza le terminan valiendo verga, güey. Lo que ellos quieren ver son desfiguros. No los hubo, ganó. Exactamente. Los desfiguros los tuvieron ellos. Estos, güey, se verían frustrados, güey. Porque el vato no lo podían sacar de sus casillas como antes sí lo habían hecho, güey. Aprendió. Pues, y hasta todavía hace poco se peleó con Aristegui en una entrevista, güey. No, con Aristegui y con Pepe Cárdenas. Sí, sí, por eso. Primero fue Pepe Cárdenas. Y luego otro día lo cuestionó Aristegui. Y ahí también tuvieron... Lo mencionamos aquí, güey. O sea, de lo que dijo, mira, güey. Libertades individuales. Esas madres ya están en la Constitución, güey. Es al único que le preguntan que quieren que a huevo define... A Pepe mismo, güey. No, es más, güey. Vamos a hacer esto para que veas por qué te digo que a lo mejor no. Si le preguntan... No si contesta, güey. Independientemente de lo que conteste, güey. Si le preguntan y le dicen, a ver, pero tú, defínete aquí. Así. Como le dijeron a Andrés Manuel. A mí, voto por mí. En Milenio no creo que suceda, güey. No, por eso. Si le preguntan en el financiero... No, no, no. Yo estoy hablando de ese ejercicio, güey. De ese mismo panel. Yo estoy hablando de ese mismo... Porque se supone que se va a repetir con el ejercicio con los otros tres candidatos que hay. Ese mismo panel. Yo quiero ver que le pregunten a Mid eso, güey. Así. Bueno. Bueno. Ya lo anotamos aquí. O a Anaya, güey. Ya dijo Felipe que va a votar por Mid. Ya Mid ya va en segundo lugar, cabrón. Ya se chingó a Anaya. Anaya está muerto. Hasta la victoria siempre con Mid. Qué bueno que me... Fíjate, güey. Ese día vi la encuesta del financiero. Es la única que lo da en segundo lugar de las que acaban de salir hace poquito. Pero ya lo están dando por segundo lugar a alguien, güey. O sea, ya se riñó la cosa. Entonces dije... Ay, güey. De la que me libró Mid. Porque si empieza a ser consistentemente el segundo lugar, ya me libró de votar por el peje, güey. Porque yo lo estaba considerando ante la posibilidad de que Anaya llegara a la presidencia bajo la bandera de meter a Peña al bote. Entonces, si Anaya se va al tercer lugar, ya no hay forma de que vote por AMLO y ya le puedo estar pegando otra vez. Como niña bien que soy. Para cerrar el tema y volver a lo que estábamos. Ahorita en la mañana escuchaba yo el pasquín de esta semana. Tú sabes que ellos son mi referencia en temas de grilla nacional, electoral. Y hablaban... Bueno, de hecho no estaban de acuerdo los dos. No me acuerdo quién decía la estrategia que iba a seguir Margarita.